Cuando se pierde un menor, se activa inmediatamente lo que se llama Alerta Sofía, que les permite a ustedes, como medios masivos de comunicación, poder viralizar, poder mostrar la foto del menor con todos sus datos, y lo mismo a todos nosotros, los civiles, poder viralizarlo a través de las redes sociales. Y mismo, el fiscal de turno que atiende la causa esta, hace el informe a CIFEBU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Perdidas y Extraviadas, y el CIFEBU nos convoca a nosotros a través del Consejo Nacional. En el Consejo Nacional existe una entidad dentro del Consejo, que es el CUO, que es la Coordinación Única de Operaciones de toda Argentina, que a este organismo participan todos los directores de operaciones de cada una de las provincias, de cada una de las federaciones existentes en Argentina. En este caso, en la Federación Entrerriana, me toca hoy ser yo el director de operaciones, y por eso me llega la convocatoria de este Alerta Sofía a través del CUO. Nosotros activamos específicamente lo que pide el fiscal. El fiscal lo que pidió inmediatamente es la activación de personal de K-9, búsqueda de personas vivas y RH, personas restos humanos. Aparte pide comunicaciones y pide BANT, que BANT serían las brigadas de dron, de vehículos aéreos no tripulados. De inmediato tenemos la disponibilidad de las K-9 y se envían seis binomios a la localidad de Corrientes. Al otro día que salió la Alerta, la Alerta nos llega a la tarde y nosotros podemos enviar a las 7 de la mañana del otro día seis binomios de K-9 para que puedan trabajar en el terreno. Por supuesto que ahí ya se encuentran con otras fuerzas federales, porque al ser una alerta, Sofía actúa en fuerzas federales sobre las provincias. Recordemos que tenemos un país federal, pero esta alerta está por arriba de esto y por eso llega Policía Federal, el Ejército, gendarmería, todas las fuerzas federales pueden trabajar y las fuerzas convocadas. Nosotros vamos con personal especializado. El miércoles se cumpliría en las 72 horas mañana y ya se está haciendo el relevo del personal. Las personas, los iniciales que fueron... Nosotros en el país estamos divididos por regiones. El cubo divide el país en regiones. La región A, que pertenece a Entre Ríos, Corrientes, que es la damnificada, Santa Fe, Chaco, Misiones, son las provincias que componen esta región. La primera intervención la hace esta región, estas localidades, estas provincias. Santa Fe, Chaco, Corrientes mismo, Misiones y Entre Ríos. Las primeras 72 horas que son las localidades más cercanas. El recambio lo pueden hacer estas mismas provincias si tienen con qué hacer recambio y si no se empieza a abrir un poco más y empiezan a actuar otras provincias que va a ser seguramente Córdoba, San Luis, Mendoza y Buenos Aires seguramente las que puedan dar la segunda respuesta a esto. Pero el día miércoles ya se está haciendo el recambio y se sigue trabajando en el lugar. En el lugar, a ver, la dirección o la responsabilidad toda de la búsqueda es de una fiscalía. Al otro lado llegó el oficio de la fiscalía de Goya solicitando nuestros recursos, pero lo hace a través de la policía. La investigación la hace la policía. Y la policía mancomunada con todas las fuerzas que llegaron. Es decir, la policía es el comandante del comandante del incidente, la que organiza la búsqueda y todos nosotros vamos brindando recursos específicos a disposición de esta comandancia. Ellos son los que organizan y nos piden, por ejemplo, para darle un ejemplo, a bomberos le dice, o a bomberos de Entre Ríos, necesitamos descartar, no sé. A ver, tengamos en cuenta y ubiquémonos en el lugar que estos son lugares muy grandes. Son búsquedas abiertas, pero en grandes extensiones porque no se puede saber a ciencia cierta hasta dónde llegó, hasta dónde lo pudieron haber hecho llegar. Digamos, acá se manejan distintas pistas que esto lo maneja la policía, no nosotros. Nosotros simplemente brindamos el recurso, pero siempre que hay una desaparición, la policía con muy buen tino va a tener que buscar un montón, un abanico de posibilidades de qué es lo que hubiese podido pasar. Entonces, nosotros que descartemos, por ejemplo, no sé, 100 hectáreas de un monte con ambos perros, con RH o con personas vivas. Perro me refiero al binomio. Siempre el trabajo es un ser humano y un animal. Ellos dos componen, cada uno pone su parte. El perro pone la fuerza bruta, por decirlo de alguna forma, que pone su olfato y el hombre lo que pone es el entendimiento de lo que está pasando alrededor y cómo planificar la búsqueda en base al olfato, en base al viento, a la topografía, por dónde viene, si viene de norte a sur o a buscar de sur a norte, si el viento viene así. Bueno, en definitiva tienen su formato de búsqueda y lo que hacen es trabajar sobre esas 100 hectáreas, por ejemplo, que le marcaron y descartar que ahí no haya ni una persona fallecida ni una persona viva que necesite asistencia.